Crece la tensión entre Bielorrusia y la Unión Europea por la crisis migratoria. El presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, amenazó el jueves con suspender el suministro de gas ruso que viaja por su país a Europa si su gobierno es objeto de nuevas sanciones. Hemos aumentado los volúmenes de gas natural bombeados por Bielorrusia. El gasoducto Yamal Europe está lleno. Estamos calentando a Europa y ellos amenazan con cerrar la frontera. ¿Y si bloqueamos el suministro de gas natural que llega hasta allá? Lukashenko es señalado por la Unión Europea de fomentar una crisis migratoria en la frontera de Bielorrusia con Polonia, con más de 2.000 migrantes, en su mayoría kurdos, bloqueados a la intemperie desde hace varios días y en condiciones humanitarias deplorables, mientras las temperaturas en esa zona bajan a cero grados. Los europeos consideran que Bielorrusia actúa en venganza de las sanciones occidentales tras la criticada reelección en 2020 de Lukashenko, a la que siguieron manifestaciones multitudinarias en las calles que fueron violentamente reprimidas. La opositora bielorrusa, Svetlana Tijanovskaya, que vive en el exilio, restó importancia a las amenazas de Lukashenko y pidió a los europeos mantenerse firmes. Sería peor para él y para Bielorrusia que para la Unión Europea, y supongo que solo fanfarronea. No lo tomaría en serio, porque hay un interés ruso en esto también, así que tenemos que ver. Tras una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, los países occidentales condenaron a Bielorrusia por la crisis fronteriza. En tanto, el gobierno del presidente ruso, Vladimir Putin, aliado de Lukashenko, pidió a la Unión Europea restablecer el diálogo con Bielorrusia y negó las acusaciones de haber enviado a los migrantes. Bielorrusia y Polonia se acusan mutuamente de maltratar a los migrantes. El gobierno polaco desplegó 15.000 militares en la frontera, colocó una alambrada y aprobó la construcción de un muro. Desde agosto, Polonia registró 32.000 intentos de entrar irregularmente en su territorio, 17.000 de ellos en octubre.